Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos al canal, qué gusto recibirlos. Aquí estamos en una mañana lluviosa que, bueno, aprovecho el momento para hacer un poco el balance, el balance de esta eliminatoria que se acaba de cerrar de nuestra Vinotinto. La peor, la peor eliminatoria en este formato que ha tenido nuestra selección, no es una opinión, es una realidad, los números así lo indican. Y creo que es importante hacer un poco, recopilar un poco lo que nos ha dejado esta eliminatoria y que esto nos sirva de aprendizaje para lo que viene, ¿no? Porque de verdad que el futuro promete y hay muchas esperanzas, mucho optimismo en lo que viene a futuro, pero justamente aprender de lo que nos ha quedado, ¿no? Yo he tenido la suerte de, desde que estoy ya desarrollando mi carrera de periodista, de seguir a la selección ya trabajando, porque obviamente desde atrás como aficionado la seguía, incluso como estudiante la seguía, pero ya trabajando como tal desde la eliminatoria para Francia 98, era otro formato. E incluso, bueno, tuve la oportunidad de trabajar y hacer cobertura a varios de esos partidos de la eliminatoria del 98, pero ya a partir del 2002, ya trabajando en Merida Televisión, donde teníamos la transmisión de los partidos de esa eliminatoria, pues bueno, obviamente la cobertura fue más al detalle y mucho más cercana, ¿no? Y en ese 2002, para ese mundial de 2002 de Corea-Japón, Conmebol estrenó un nuevo formato que fue, que es este, que hasta ahora tenemos, que es el todos contra todos, ¿no? Que los 10 equipos de Conmebol se enfrenten en partidos de ida y vuelta en un solo grupo, ¿no? En una sola agrupación. Antes se subdividían en grupos, obviamente al no dar números exactos para hacer tres grupos, habían dos grupos de tres y uno de cuatro, o si ya estaba clasificado porque era un equipo argentino que había sido campeón, bueno, se buscaba que hubiese un poquito de paridad allí porque había un equipo que jugaba más partidos. Acá, bueno, con este formato ya se igualaba todo y repito, desde esa eliminatoria hemos visto lo que fue el andar de la selección. En ese momento, nuestra selección para ese inicio de eliminatoria la llevaba José Omar Pastoriza, el argentino, luego en medio de la eliminatoria toma la selección Richard Pávez para los últimos partidos y hubo un cierre de eliminatoria tremendo y bueno, de ahí vino siempre ese llamado, ese fue el llamado boom vino tinto, vino ese elevar de la selección que siempre fue creciendo. Sin embargo, en las últimas dos eliminatorias hemos tenido un frenazo, un retroceso que nos ha dejado últimos, últimos en las últimas dos eliminatorias, valga la repetición. La de Rusia 2018 y ahora esta de Qatar y es algo que, bueno, evidentemente con estos últimos números, los de Qatar 2022, pues cerramos la peor eliminatoria con este formato y no sólo la peor eliminatoria de Venezuela, qué curioso, la peor eliminatoria de equipos con Mebol, son los peores números para cualquier último de todas las eliminatorias de 2002. Atención con eso, porque aquí comienzo ya a meterme en los números que he recopilado, fuimos últimos en esta eliminatoria con sólo 10 puntos, ganamos 3 y empatamos 1, son 10 puntos. Nunca ningún equipo de Conmebol había hecho menos de 12 puntos, 12 puntos era lo mínimo que había hecho, incluso Venezuela en algún momento hizo los 12 puntos, pero nunca ningún equipo en este formato de Conmebol había bajado de los 12 puntos, nosotros hicimos 10, o sea, rompimos ese récord en negativo, tampoco, o sea, perdimos 14 juegos, de los 18 que jugamos perdimos 14, nunca ningún equipo en eliminatoria con Mebol había perdido 14 partidos, lo máximo habían sido 12, pero nunca, sin 13 ni 14, que es lo que llegamos ahora, ¿no? Eso es algo también un número lapidario y nefasto, hicimos un solo empate en esta eliminatoria, algo curioso, eso sí se había dado en otras ocasiones, nosotros mismos en esa eliminatoria de 2002 que les hablaba, solamente empatamos un partido, y Chile para la eliminatoria de Brasil 2014, empató un solo juego también, aunque ellos fueron al mundial y fue distinto porque tenía muchas victorias, pero es la única dos veces que se ha dado, esa, o ya con la de esta vez tres, que un equipo en eliminatoria con Mebol empate un solo partido, eh, fuimos en esta eliminatoria el segundo, el segundo peor ataque y la segunda peor defensa, bueno, por suerte no fuimos los peores en esos renglones, pero igual son números muy bajos, no muy bajos y evidentemente no es lo que esperábamos. fuimos últimos, decía, por segunda eliminatoria consecutiva, la eliminatoria pasada hicimos 12 puntos, incluso dos más que en esta, pero también fuimos últimos, también hubo problemas en la eliminatoria pasada, recuerdan ustedes, con el proceso después de San Vicente, vino Dudamel y todo lo que esto ocurrió, y bueno, ya ahí prendíamos las alarmas, ¿no? Cuando hablábamos de retroceso, imagínense que ahora nos fue aún peor, eh, si bien, si bien, y esto creo que también hay que remarcarlo, no lo uso como excusa, como abrir un paraguas, ni mucho menos, eh, es todo lo que ha rodeado a la selección, a la federación, eh, al entorno fútbol venezolano en estos últimos años desde que inició esta eliminatoria, ¿no? Todo lo que ocurrió, cómo empezó, cómo transcurrió y que, bueno, los mejores indicios vinieron ya en los últimos meses o en el último año con la nueva federación, con la llegada de Peckermann, pero ya evidentemente arrastrábamos un, una loza muy pesada que nos hizo dejar estos números que ahora les estoy, eh, comentando. Eh, igual, eh, hay, hay otros números que quizás algunos más rebuscados, pero por ejemplo, el ataque, que creo que incluso ya con Peckermann se demostró que el ataque en los últimos tres partidos, eh, bueno, si le marcamos uno a Uruguay y los últimos dos partidos de esta doble fecha contra Argentina y Colombia nos marcamos, ¿no? Eh, este fuimos el peor ataque, eh, de selecciones venezolanas, la segunda, igualamos, ¿no? Nuestro peor ataque en una eliminatoria, ¿no? En distintas selecciones vino tinto. 14 goles marcamos en esta, también en 2014 marcamos 14 goles, pero en esa ocasión tuvimos una eliminatoria mucho más, eh, eh, competitiva, llamémoslo así. Un retroceso notable, un retroceso notable lo que vemos en todos los aspectos, en todos los aspectos, ya lo decía, y no es una opinión, es un, es una cifra, me estoy apoyando en las cifras para hacer esta aseveración. Eh, en este formato, desde que se juegan todos contra todos, nunca habíamos sido últimos, ni siquiera en el primero que arrancamos tan mal con Pastoriza, las últimas victorias que, que conseguimos de la mano del profesor Páez y de ese grupo fantástico de jugadores, pues no, eh, no sé, no nos elevó del último lugar donde la tomó Páez, ¿no? Y no terminamos último, tampoco para 2006, tampoco para 2010, tampoco para 2014, donde incluso fuimos muy competitivos en esas últimas y ya 2018-2022, eh, por primera vez último y de manera consecutiva, que es lo que más preocupa, ¿no? Porque nos, nos, nos hace ver, vemos previamente la atalición, bueno, somos el peor de Sudamérica, quedamos últimos, ¿no? Jugando 18 partidos, fuimos lo que menos puntos hicimos, más allá del contexto y de todo lo que ya les hablé, es una, es una realidad. Y qué curioso y qué triste a la vez, porque justamente antes de esos dos últimos lugares, en 2014 fuimos sextos, sextos, sí señor, aunque ustedes no lo crean, aunque algunos no lo crean, otros lo recordarán, fuimos sextos, quedamos justo por debajo del repechaje, sí, a cinco puntos de repechaje, pero justo por debajo de Uruguay, creo, si no me equivoco, que en ese momento era, era repechaje, y la eliminatoria, eso fue en 2014, la de Brasil, y en la anterior, la de Suráfrica, 2010, hicimos 22 puntos, imagínense ustedes, 22 puntos, una cifra altísima, récord para nosotros, nunca hemos hecho tantos puntos como en esa ocasión, y quedamos apenas, si bien fuimos octavos en la tabla, porque estaba todo muy comprimido, nos quedamos apenas a dos puntos del repechaje, que recordemos, con ese grupo también fantástico, y con el profesor César Parías, estuvimos tan cerquita del repechaje, peleándolo prácticamente hasta la última fecha, ya que el partido, tristemente recordado, ante Paraguay. ¿Qué pasa en adelante? Bueno, la próxima eliminatoria va a ser distinta, bueno, el formato no se ha confirmado, ojo, yo creo que va a seguir siendo el mismo, a lo mejor muevan el calendario, el orden de los partidos, pero creo que va a ser el mismo formato, eso no se ha confirmado todavía, pero, lo que sí está claro, es que va a haber más equipos para la Copa del Mundo de 2026, que como saben, va a ser organizada por tres países, Estados Unidos, Canadá y México, va a haber más sedes y también más selecciones, y bueno, por ende, por lógica, va a haber más cupos para cada una de las confederaciones, y con Mevolva va a tener más cupos. Tenemos otro proyecto, nueva federación, nuevo cuerpo técnico, muchas esperanzas, y bueno, obviamente esto invita al optimismo, la mayor cantidad de cupos, y este nuevo proceso dirigencial y de cuerpo técnico, invita a pensar que pudiéramos, que queremos, que queremos, de querer queremos, pero que pudiéramos ya con algo más tangible estar en una Copa del Mundo finalmente, que es nuestro gran sueño, pero que hay que trabajar muchísimo, eso no se va a dar solo de la nada, y hasta ahora siento que las bases que se están sentando son importantes. En medio de esto no solo hay una eliminatoria, también va a haber fechas FIFA de amistosos, que no lo ha tenido todavía Pekerman, y creo que eso va a ayudar mucho al crecimiento, va a haber una Copa América que va a ser en 2024, está planeada así, recuerden que Conmebol decidió igualarse con UEFA en cuanto a los años donde se juegan las Eurocopas, para que se juegan los mismos años, la Copa América en principio estaba para 2023, se rueda entonces para 2024, y en teoría va a ser en Ecuador, por rotación de Conmebol le toca a Ecuador, pero Ecuador todavía no ha ratificado, Perú también quiere hacerla, vamos a ver si hay sorpresa, pero en principio sería la Copa América Ecuador 2024, tenemos esa cita también, y todo eso va a ser parte de un crecimiento, y cuando empiezo a escudriñar esos números, y tratar de recordar, no me quise centrar en nombres, en nombres de jugadores, porque sería como meter un poco más el dedo en la llaga, y no es la intención de este video, sino ver a lo cerca que nos ubicamos, ahora lo valoramos más, quizás en ese momento yo recuerdo también gente molesta, porque no nos clasificamos, o sea, una selección que peleó hasta el final, y que cayó con las botas puertas, y ahora que estamos en el foso, porque estamos en el foso de la tabla, por segunda eliminatoria consecutiva, ver el valor que tuvo el haber estado tan cerca, y no haber aprovechado ese crecimiento, porque eso es otra cosa importante, una generación fantástica de jugadores, que lamentablemente, hay unos que en esta eliminatoria que viene, se van a ir despidiendo, por un tema lógico, de edad, generacional, y que lamentablemente tampoco pudieron cumplir ese sueño de estar en una Copa del Mundo. Hay futuro, sí, sí hay, hay material, hay proyectos, hay buenas intenciones, y lo que falta, bueno, es plasmar eso con trabajo y hacerlo realidad. No solamente la federación, no solamente el cuerpo técnico, no solamente los jugadores, que son los actores principales, pero también todos, me incluyo, nos incluimos del gremio de comunicadores, de periodistas, la fanaticada, la empresa privada, la empresa pública, el Estado, todos, todos, todos tienen que estar de alguna manera involucrados, porque así lo vemos, en otro ejemplo, ahí tenemos el ejemplo de Ecuador en su momento, tenemos el ejemplo de Perú, por no decir las grandes elecciones, y siempre vemos que cuando lograron cumplir su sueño, hubo la suma de todos los factores, y es lo que quiero dejar un poco aquí a modo de reflexión. Los leo, por supuesto, que me den sus, quiero palpitar sus opiniones en cuanto a esto, a su sentir de cómo ha sido el transcurso de estas eliminatorias, y bien, repito, si hay que no podemos dejar de lado todo lo que rodeó a nuestro fútbol en este proceso, saber que, bueno, que lo terminamos de una manera muy triste, con otra derrota, pero con el optimismo, la esperanza de lo que viene. Leo sus opiniones, espero sus suscripciones, si no lo han hecho, suscríbanse, ahí están, y sé que me ayudan a seguir creciendo el canal, a darle a los videos, a compartirlos, si por supuesto les han gustado, les han parecido interesantes, y sobre todo sus opiniones, siempre me interesa mucho leerlos, y poderles responder, intercambiar allí puntos de vista, así que, nos seguimos viendo por acá, hasta la próxima, chao.